¿Esos documentos presentados, sabemos si son fotos tomadas con un celular? Es probable, señor. Por eso se le dio solamente una custodia temporal. Sospechamos que alguien sacó los documentos, pero no consideramos que solo fueran fotos. ¿En dónde las tomaron? ¿Con qué tipo de celular? Si podemos examinar los datos digitales originales, podemos saber cuándo fueron tomadas. Con la tecnología de hoy es posible, ¿no? Eso tiene solución, señor. Pediré la evidencia original. Para examinar si son reales o las falsificaron. Así investigaremos los detalles que usted necesita. Por favor, inicie el proceso de inmediato. Claro que sí, señor. Buen día. Hasta luego. Con permiso. Es propio. Aquí tienes. Este de limón te va a ayudar. Muchas gracias, vatos. ¿Cómo pudiste enfermarte en verano? No tengo idea. Es mala suerte. Tal vez sudaste en casa de tu apuesto jefe y saliste al jardín y te pegó el frío. Sí, eso debió ser. No me hagas reír. Me duele todo. Vatos, no pierdes la oportunidad de burlarte. Ya me voy. Iré a la escuela. Te veo en la tarde. ¡Oh, oh! Es Aya. ¿Hola, Aya? Hola, Fatos. Engin está en el gimnasio ahora. ¿Y? Ven inmediatamente. Terminaremos con este malentendido hoy mismo. ¿Ahora mismo? Escucha. Me acercaré a Engin y comenzaré a hablar. Luego te acercas y platicamos más. ¿Entiendes? ¿Ves? Le diremos todo con mucho cuidado y sin rodeos. Está bien. Hagamos eso y potré vivir tranquila de nuevo. Envíame la dirección, me preparo y salgo para allá. Adiós, Aya. Ahí nos vemos. Nazli. ¿Puedo dejarte sola por un momento? Por supuesto. Me siento mejor. Necesito salir de cama. Está bien. Aya llamó y resolveremos el asunto de Engin. Tengo que hacerlo. De lo contrario, moriré. Dame un beso. Ay, no. Puede ser contagioso. Buena suerte. No tengas miedo. Está bien. Deseame mucha suerte. Hola, Engin. Hola, Aya. ¿Qué estás haciendo aquí? Me gusta estar en forma. Pensé que eran tus genes. Comes mucho y no subes de peso. Oye, ¿qué no trabajas hoy? ¿Qué haces aquí? No tengo tanta suerte como tú. Tengo tres veces por semana. Supongo que el señor Engin está soltero. De lo contrario, estaría tomando un trago con una chica linda. Yo ya dejé de jugar. Me interesa algo serio. Supongo que Fatos tiene mucho que ver con tu cambio de estilo de vida. También me cae bien, es muy dulce. No como las otras chicas artificiales. Ella es diferente. Honesta. Real. Alegre. Es bella. Distinta a todas. No necesita fingir nada. No es nada pretenciosa. Ah, es Fatos. Ah, hola. ¿Cómo están? Fatos. Estábamos hablando de ti. ¿Puedes creerlo? Ah, sí. No te creo. Me alegra mucho verte. Te ves hermosa. Ay, gracias. Tú siempre tan linda. Me alegra encontrarte aquí. Quería decirte... Fatos, adivina qué escuché el otro día. Dicen que la famosa cantante Semira te pedirá diseñar para ella. ¿Eso te era famosa o no? Ah, ¿tú qué opinas, Engin? Pues yo no la conozco, pero sé que... será perfecto si tú diseñaras para ella. Estoy seguro que lo harás bien. Yo tampoco la conozco, de hecho. Señor Engin, llamaron de su oficina. Dijeron que era importante. ¿Importante? Volveré enseguida. Con permiso. Famosa cantante Semira, ¿qué hiciste? Ya, Fatos, ¿qué debía hacer? Si no decía algo, hablarías de más y causarías más problemas. Él realmente te admira mucho. No puedes decepcionarlo de esa manera. Debemos encontrar otra solución, amiga. Demonios, estoy acabada. Es mi fin. Volviste a olvidar la llave, Fatos. Hola, ¿qué tal? Yo de nuevo. Hoy voy a ver a Bulut para la visita de rutina. Creí que te gustaría ir conmigo. Podemos ir juntos y después te llevo al trabajo. Denise, hoy no me siento bien. Lo más probable es que falte al trabajo. Hubieras llamado antes. Sí, pareces enferma. Déjame ver. Uy, sí, tienes fiebre. ¿Ya te estás medicando? No, todavía no. Tengo flujo nasal cuando estornudo. Es resfriado. Necesitas un poco de sopa caliente. ¿Dónde está la cocina? Allí está. ¡Tenis, los zapatos! ¡Ah, claro! Eres chef. Debes tener papa y cebolla, ¿no? Con permiso. ¡Ah! También tienes jengibre. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Sal, pimienta, jengibre, una olla. ¡Ay, qué tonto! Entré a tu cocina sin permiso. Espero que no te moleste. La sal y la pimienta están ahí y la olla aquí. Recuéstate y descansa un poco. Me ocuparé del resto. Allá le diré la verdad. ¡Esto es una tortura! ¡Tonterías! No es el momento adecuado. Cuidado, ya viene. Sí. Lo siento mucho. Me encantaría salir y hacer algo juntos, pero desafortunadamente tengo que volver a la oficina en este momento. ¿Estás libre esta noche? Engin, yo quisiera... De hecho, dijo que me llevaría a su casa esta noche. Me invitó a ver sus nuevos diseños. Sí, eso es lo que haremos. Lo siento, será tardado. Bueno, está bien, Fatos. Te llamaré más tarde. Adiós. Adiós. ¡Ay, demonios! Esto está empeorando. ¿Qué haré? No puedo perderlo. Ya, tranquila. Lo resolveremos. Vámonos. Buen provecho. Huele muy bien. ¿Quién comerá todo esto? Dime, intruso. ¿Con qué lo vamos a servir? Sí, es una buena pregunta. ¿Cucharón? Sí, es lo más lógico. No lo traje con la sopa porque está muy caliente y necesita enfriarse un poco. Cuando encuentre el cucharón, estará perfecta. El pretexto perfecto. Debe ser, Fatos. Yo abro. Hola, Dennis. Bienvenido. Gracias, igualmente. Gracias. Preparé eso para esta deliciosa. ¿Hay agua fría? Eso no sé. Permiso, gracias. ¿De dónde vienen? ¿Nosotras? Fatos y yo salimos para ver algunas telas. Y trabajaremos en los diseños. Sí, pasa. Adelante. ¿Nasley? ¿Qué es esto? ¿Ah, ya? Los zapatos. Vine y la encontré enferma, así que hice sopa. Suficiente para alimentar a un ejército. ¿Hizo sopa para ti? Le encantas. Creo que traeré dos platos más. Alja, usa cualquier par de sandalias de ahí. Gracias. Me comí hasta la última gota. Estaba delicioso. Felicidades, Dennis. Muchas gracias. Es la única receta de sopa que conozco. ¿Nasley? Todavía trabajas para Eferit, ¿no es así? Sí. Y si quiero seguir teniendo empleo, debo recuperarme lo antes posible. Tienes que ver a Bulut y Nasley cuando están juntos. Él brinca de alegría cada vez que la ve. Sí. Ella transmite energía positiva. Eso claramente se puede ver desde lejos. Sí, su energía es hermosa. Es una chica muy fuerte. La quiero mucho. Pero ahora no siento mucha energía, Fatos. Me enfermé. Me siento muy mal. Debo recuperarme pronto. La sopa te ayudará, estoy seguro. Sí, ya empiezo a sentirlo. Yo recojo la mesa. Llévate esto, ¿sí? Por supuesto. No deberías ver a Bulut ahora. Podría enfermarse también. Desearía que la bruja de Demet fuera quien se enfermara. Dennis, lo siento. Olvidé que es tu hermana. No puedo ocultar lo que siento. No, no, descuida. Sé lo que piensas de ella. Y en teoría estoy de acuerdo. ¿Ya leíste esto? No, Dennis. No he leído ninguno de esos libros. Son de Nasli. ¿Dennis? Tu sopa es súper milagrosa. Tienes que patentarla de inmediato. Se nota. Te ves mucho mejor. Pero no deberías ir a trabajar. Llama a Ferit y dile que... se me fuera esta noche. No, debo ir. Me siento mejor. No hay problema. Sí. Entonces te llevo. Dennis, ¿puedes llevarme también? Tenemos ensayo. Puedes quedarte a escucharnos. Necesitamos tus consejos. Está bien, porque iré a ver a Bulut más tarde. ¡Ya llegué! Miren quién está aquí. Gracias. Nos vemos luego. Vamos de salida. Hasta luego. Con permiso. ¿Qué sucede, Azumán? ¿Qué estás pensando? Yo voy a mi habitación. Solo saludé a los invitados. Ya basta. Vete a estudiar. Ya lárgate. Déjalos tranquilos. Adiós, cariño. Besos. Ay, esta casa cambió demasiado. Mira a toda esa gente de la alta sociedad. Artistas. Todos están aquí. Lo siento, Azumán, pero Nazli y yo también somos artistas. Por supuesto. ¿Tienes una qué? ¿Casa de modas? Dime, ¿qué pasó con eso? ¿Resolviste tu problema con Engin? Hoy fuimos a ver a Engin para explicárselo todo. ¿Y? No pudimos decirle nada y nos regresamos. Ay, soy tu amiga, así que seré directa. No funcionará. Ay, por favor, cállate. No digas eso, Azumán. Niña tonta.